Carlos Javier Álvarez Andújar, responsable de la Secretaría de la Administración General del Estado de la FSPUGT, se ha reunido con todos los delegados sujetistas en la ciudad. Un encuentro que ha servido para confirmar la necesidad de sus principales reclamaciones al Gobierno de Rajoy. Eliminar la tasa de reposición de efectivos, que es lo que está esquilmando los servicios públicos, y por otro lado, reclamar también un incremento consolidable de nuestro salario. La idea es contrarrestar los recortes llevados a cabo, recortes cuantificables y muy dañinos, según UGT. Un total de 34.000 efectivos menos, un 15% aproximadamente, que se ha perdido en estos años de Gobierno del Partido Popular. Esta situación provoca un deterioro de los servicios públicos que, según Álvarez Andújar, el Gobierno aprovecha para sus intereses. El Gobierno está utilizando esta merma de la calidad de los servicios públicos para decir que es necesario externalizar. Se celebraron más de 40.000 contratos con empresas privadas, que viene a suponer un montante de más de 6.000 millones de euros. Curiosamente, por encima de lo que supuso la incautación de la paga extra de 2012. Frente a ello, UGT reivindica su reclamación por tres motivos. Por justicia, por coherencia y por necesidad. Algo que provocará una activación de la demanda económica interna del país, a juicio de UGT.